LARGARON EL PREMIO CITY BANKER. Sale rápidamente a hacer la delantera el 2 en el blom. Pequeña ventaja, solo el 3. Doña Lady, que la vieron parejando, pasa a comandar. Abierta carga rápidamente el número 15 en IMABAD. Recorrido a los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba el número 15 en IMABAD. Cuerpo de ventaja, solo el 3. Doña Lady se arrima el 6. Oíme bien. Más abierta carga el número 7, Fera, en línea con el número 13. Traigo Paz, mitad de codo. Siempre en la vanguardia el 15, IMABAD. Cuerpo de ventaja, solo el 6. Oíme bien. Abierta se viene arrimando el 7, Fera. Por dentro queda el número 3. Doña Lady, abierta el número 13. Traigo Paz, las participantes de la primera, voy a caer el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Con el 15, IMABAD en la vanguardia. Mantiene dos cuerpos de ventaja, solo el 3. Doña Lady, abierta cara de 7, Fera. Desde el fondo bien, atropellando el número 11, Exit. Más abierta el número 9, Express Nova. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Con el 15, IMABAD en la vanguardia. Accionando con ventaja, solo el 3. Doña Lady, pocos metros para el disco. Se impone la hermana materna, de Inanda Day, Inanna Bush. El 15, IMABAD. Con apreciables ventajas, solo el 3. Doña Lady, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!